Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Te ando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor El tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón